¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Ahorita se cortó la transmisión, así que vamos a volver a repetir todo de inicio a fin. Todo de inicio a fin porque las cosas se hacen bien hechas. Para tener éxito las cosas se hacen bien hechas. Si no vas a hacer las cosas bien, mejor no hagas nada. Esa es la lección de hoy. Que se cayó la transmisión, Juan. Pero estamos aquí de vuelta hablando de algo muy importante que es 10 tips. Lo vamos a volver a repetir todo porque las cosas se hacen bien hechas. Buena lección de hoy. Si no vas a hacer las cosas bien, mejor no hagas nada. Quédate ahí sentadito en esa esquina. Quédate ahí sentadito en la esquina y míralos a nosotros hacer las cosas bien. 10 tips para superar a un MBA. Eso es lo que estábamos hablando. Sin embargo voy a responder una pregunta que me hicieron hace un momento que me pareció fundamental. 10 tips para superar a un MBA. Voy a repetir el contexto de esto. Los MBA estudian muchos libros y tienen mucha teoría, pero la práctica es la que te hace realmente vender más. Es la que te hace ganar más dinero. Tienes que entonces verdaderamente utilizar herramientas prácticas que te permitan lograr resultados importantes. La realidad es que ninguna teoría ni ningún argumento te va a hacer vender nada. Lo único que te hace vender, lo único que te hace ganar, lo único que te hace triunfar en la vida son las herramientas prácticas. Estaba viendo un video que me encantó. Otro día te contaré de qué se trata, pero era un billonario que se llama Kevin O'Leary que hablaba al respecto de una situación muy pragmática, que es un poquito cruel. Veamos entonces. Préstame tu atención, comparte la transmisión, por favor, si quieres que lleguemos a más personas. Dale este botoncito, el de aquí, el de aquí que dice compartir para que lleguemos a más personas. Déjame comentarios con tus preguntas, dudas, inquietudes, quejas, llantos, lágrimas, quejas con respecto del mundo o lo que sea que quieras. Y te voy a responder si vale la pena tu pregunta. Y además de eso, si quieres la guía gratis de cómo planear tu 2018, ¿quién quiere tener sus metas planeadas en el 2018? ¿Quién quiere tener sus metas establecidas y precisas para lograrlas en el 2018? De hecho, déjame aquí debajo un comentario con la frase, quiero mi guía gratis y comparte la transmisión. Así mismo, mandame un mensaje a la fanpage y te voy a dar tu guía 100% gratis. Antes de comenzar entonces con el tema 10 tips para superar a un MBA, voy a responder a una pregunta que me hicieron hace un rato, que fue, ¿cómo haces para mantenerte inspirado y cómo haces para mantener la energía y cómo mal haces para mantener la alegría todo el tiempo y no fallar nunca para tips de disciplina? Así me dijeron. Bien, danos algunos tips de disciplina. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos más de 480 episodios hasta el día de hoy hablando de, leyendo un libro por día. ¿Cómo es que no se ha roto esa disciplina si alguno rompe la disciplina a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días? O nunca tiene disciplina en la vida. ¿Cómo podemos hacer para tener disciplina? Bueno, te voy a decir rápidamente, hay dos técnicas, dos maneras, dos trucos. La primera es por inspiración, la primera es por inspiración y la segunda es por obligación. Esos son los secretos de la disciplina. La realidad es que a mí me gusta más la segunda. Déjame anotar algo que me parece muy interesante en mi blog de notas, que no puedo perdérmelo. La manera entonces de tener disciplina, la primera es por inspiración, la segunda es por obligación. A mí me gusta más la segunda, sin embargo, tengo ambas. Y esos son los tips que te quiero dar antes de comenzar con el tema de disciplina. Número uno, por inspiración. Busca algo que sea más grande que tú. Busca algo que te inspire tremendamente, que tú digas, ¡Wow! Voy a dejar una historia, voy a dejar una huella en la historia, voy a hacer una leyenda en la historia completa. Voy a hacer algo que nadie ha hecho en todas las personas que han vivido hasta el día de hoy. A los 7 billones de personas que han vivido, nadie va a hacer lo que yo he hecho. Piénsalo de esa manera y dime si no estarías inspirado. Si te digo, haz algo que ninguno de los otros 7 billones de personas en el mundo hayan hecho. Que ninguno de las personas que han existido hasta hoy, desde el principio de los dinosaurios y los chimpancés y el Big Bang y las religiones, nada, nunca, nunca nadie ha hecho lo que tú has hecho. ¿Vivirías inspirado si tienes eso en la mente? Claramente sí. Entonces, busca algo que sea así de importante, que sea así de increíble para ti y te vas a dar cuenta que, ¡Wow! Por supuesto que vas a tener disciplina, por supuesto que no lo vas a dejar. Si te dijera, si hoy no haces esta actividad, entonces no vas a ser leyenda, no vas a ser historia, vas a ser otro más de los 7 billones que nada más pasó así como un animalito y ya desapareció. No, tú vas a hacer algo totalmente nuevo, algo totalmente increíble, algo que solo tú vas a haber hecho en la vida y nadie más lo va a haber hecho. Eso es por inspiración, por inspiración personal, pero además por inspiración de algo más grande. ¿Qué tal que te dijera, hay todo tipo de personalidades, ¿no? Que te dijera que si tú haces esta actividad y no rompes tu disciplina, vas a transformar la vida de millones de personas en el mundo. Vas a ayudar a que otras personas sean más felices. Vas a ayudar a que otras personas no se suiciden. Vas a ayudar a que otras personas vivan llenas de energía todo el tiempo. Vas a ayudar a que otras personas sean extraordinarias. Vas a ayudar a que el mundo se mejore. Vas a ayudar a que Latinoamérica suba su nivel de mentalidad. Entonces, ¿no vivirías inspirado? Por supuesto que sí. Inspiración para mí, inspiración por los demás. Dos métodos de inspiración para tener disciplina. El tercer método, que es el que más me encanta a mí, las cosas, a mí me gustan así, por obligación. Por obligación, alguien me dijo, no, tienes que hacer las cosas porque, por fuerza, por obligación, tienes que ser libre. No, si quiero ser extraordinario, no puedo ser libre. No sé qué es eso. Tengo que estar obligado de una u otra manera a hacer las cosas de manera importante, de manera rígida, de manera perfecta, de manera constante, sin fallar una sola vez. Entonces, esa es la diferencia entre las personas que vienen a este mundo a vacacionar y las personas que vienen a este mundo a transformarlo. Es muy, muy diferente, ¿sí? Obligación, entonces, si yo quiero hacer las cosas por obligación, por ejemplo, en el club de la mente, yo dije, voy a leer mil libros en mil días. Ahí no hay espacio para fallar. Ahí no hay espacio para desmayar. Ahí no hay espacio para desanimarme y decir, no, 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 es que hoy no, hoy no tengo ganas. Yo dije mil libros en mil días. Y lo hago público. Todo el mundo ve aquí que cada día estoy haciendo las cosas estas. Eso necesitas tú. Si realmente quieres tener disciplina. Son los tres métodos, ¿no? Por inspiración personal, algo que va a dejar mi nombre grabada en la historia. Número dos, por inspiración mundial, es decir, por inspirar a otras personas y que otras personas logren éxito. Eso también me inspira. Y número tres, por obligación. Sí o sí lo tengo que hacer. Pero bueno, ya pasé mucho tiempo con este tema. Hablamos de los 10 tips para superar a un MBA, 10 tips para vender más, 10 tips para tener las técnicas que te pueden hacer generar mejores ingresos. ¿A quién le llama la atención ese tema? Déjame aquí debajo en los comentarios. Yo quiero vender más. Yo quiero superar a un MBA. Déjame en los comentarios, por favor, si estás prestando atención. Anótalos porque vas a vender más. Anótalos porque vas a ganar más dinero. Anótalos porque si tienes un negocio te van a servir. Si no tienes un negocio, bueno, entonces... Inicialo y anota esto y aplícalo. Primer secreto para vender más y superar a un MBA. Fácilmente. Identifique los criterios de compra de sus clientes. Criterios de compra predominantes. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué te compra la gente? ¿Acaso te compra por tu sonrisa? ¿Acaso te compra porque tienes buenos productos? ¿Acaso te compra porque tienes gran variedad de productos? ¿Acaso te compran porque hablen los domingos? Tienes que averiguar. Esto es algo que a un MBA, por ejemplo, le dan herramientas, le dan técnica, le dan teoría, le dan metodologías, etc. Pero tú puedes ganarle a alguien sencillamente... ¿Por qué? Me compran mis clientes. Criterios de compra predominantes. Y yo me doy cuenta que me compran porque yo soy el único que hace los cursos de manera entretenida. Ah, bueno, entonces esa es mi diferenciación principal y ya no tengo que hacer un montón de análisis. Simplemente tengo que agregar entretenimiento. O puede ser que me compran porque yo hago los cursos con mucha pasión. Ah, bueno, entonces sigo aumentando ese tema. O puede ser que me compran porque mis cursos dan más información que nadie más. Ah, bueno, es por eso. O puede ser que me compran porque tengo los mejores precios. O puede ser que me compran porque tengo los mejores resultados. O puede ser que me compran porque... por la razón que sea. ¿Sí? Entonces identifica los criterios de compra predominante. ¿Por qué te compran tus clientes? Entonces analiza eso y, de hecho, déjame aquí en los comentarios debajo por qué te están comprando tus clientes ahora mismo. ¿Ya identificaste los criterios de compra? Número dos. Tips para superar un MBA. Número dos. Consideren nuevas clasificaciones de producto. Nuevas clasificaciones de producto. Nuevas clasificaciones es el número uno. Y nuevos segmentos de mercado. Si quieres vender más, eso es muy importante hoy en día. La gente ya no está comprando como antes. Vas a necesitar estrategias y métodos diferentes. Por lo tanto, identifica nuevas clasificaciones, nuevas clases de productos y nueva gente a la que le puedas vender tus mismos productos. Este me encanta. ¿Cómo convertir a los no compradores en compradores? Eso es algo que yo me pregunto constantemente. ¿Cómo convertir a los no compradores en compradores? ¿Te va a hacer ganar más dinero? Te lo garantizo. Si haces este análisis. ¿Ya hiciste el análisis de cómo puedes convertir a quienes no te han comprado en quienes sí? Te voy a decir una verdad. Y es que la mayoría no te va a comprar. 90 a 99% de la gente no te va a comprar. ¿Cómo puedes hacer que esa gente te compre? Imagínate, entre 90 y 99% de la gente no te van a comprar. ¿Cómo haces para convertir a esos no compradores en compradores? Bueno, ese es otro análisis importante que puedes hacer. Análisis número 4. Enfóquese en consumidores que su competencia no ha explorado. Clientes no explorados por tu competencia. Esos mercados que no está tocando tu competencia, tú los puedes tener, tú los puedes ganar. Y de hecho puede ser tu diferenciación principal. Por lo tanto, analiza cuáles son los mercados que tu cliente, más bien que tu competencia, no ha explorado. Y probablemente ahí puede estar tu diferenciador principal. Cinco. Busque oportunidades de venta que su empresa tienda a ignorar. Los que tú no has explorado. Tú no has explorado. ¿Cuáles son los clientes que no estás atendiendo hoy en día? ¿Cuáles son los clientes a los cuales no tienes productos, no tienes ofertas, no tienes servicios, no tienes nada que darle, no tienes información? Analiza eso y puedes implementarlo para vender muchísimo más. Análisis número seis que puedes hacer para ganarle a un MBA. Encontrar consumidores mal atendidos en tu mercado. Esa es una fundamental. Clientes mal atendidos. Es decir, ¿de qué se quejan tus clientes? De que no hay buen servicio al cliente en la industria. De que nadie da resultados en la industria. De que nadie, no sé, de que nadie atiende rápido en la industria. Todos esos clientes mal atendidos tú los puedes tener, tú los puedes tomar. Sencillamente tienes que darte cuenta en qué segmentos se encuentran ellos y hacer un cambio. ¿Te están sirviendo estos detalles? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios debajo si te están sirviendo para vender más, si te están sirviendo para analizar mejor tu negocio y definitivamente vender muchísimo más. Punto o análisis número siete. Piensa en agregar un producto de lujo. Ah, ese me encanta. Agrega un producto de lujo. Es decir, un producto de mayor precio. Desde que nosotros hemos agregado productos de lujo a nuestra línea. Es decir, productos de mayor, de cinco mil, de diez mil, de veinte mil dólares. Hemos aumentado nuestras ventas. ¿Sí? Hemos atraído mejores clientes. Hoy en día ya no lidiamos con clientes que pagan cinco dólares y dicen. Ay, y se quejan un montón, ¿no? Ay, no pude descargar el producto de tres dólares. Y me quejo, ¿sí? Mejor atendemos a clientes de cinco, diez y queremos atender a clientes de veinte, de cincuenta, de cien mil dólares, de un millón de dólares, de diez millones de dólares. Eso es lo que buscamos. Cada vez aumentar nuestro nivel de clientes. El octavo análisis que puedes hacer para vender más, en tu caso, es pensar en agregar un producto de mercado en masa. ¿Sí? Este es otro caso, ¿no? Agregar productos para la masa. ¿Sí? Yo tengo productos para todos. Productos de cinco dólares y productos de veinte mil dólares. ¿Sí? Tú tienes productos de cinco dólares y productos... Yo no vendo productos... Yo no vendo algo cada mes, pero igual invito personas... ¿A dónde, Gabriela? Cuéntame. ¿A dónde no invitas... No vendes productos cada mes? Para poder apoyarte. Agregar productos para la masa. Tienes que vender productos también de bajo precio para poder encontrar a los de alto precio, ¿no? Probablemente no vas a vender productos de cincuenta mil dólares a personas que no conoces. Primero le tienes que vender algo de cien, después algo de mil, después algo de diez mil y después algo de cincuenta mil. Así es que vas poco a poco llegando a tus clientes. Este es el consejo ocho. Consejo nueve. Desarrolla nuevos productos que tus consumidores puedan canjear por otros. Eso está muy interesante. ¿Cuál es la cinco? No lo alcancé a esos hojazos. Dice que es eso. La cinco es lo que tú no has explorado. A la gente a la que tú no has atendido. Una cosa es a lo que tu competencia no está atendiendo y los que tú no estás atendiendo. Esa es la cinco. Parece clase esto. Número nueve. Entonces, desarrolla nuevos productos que tus consumidores puedan canjear por otros. Ejemplo nuestro. Nosotros vendemos productos de cinco mil dólares y algunos clientes les recibimos sus compras como un abono. Ejemplo de esto. Vas a entrar en un programa de cinco mil dólares. Perfecto. Y compraste un programa de mil. Ah, bueno. Paga cuatro mil. Sin ningún problema. Entonces, tú puedes hacer que tu cliente compre un producto. Depende de tu industria. Este sí depende mucho de tu industria, pero es muy efectivo para que tu gente compre más. Digamos que yo vendí un programa y me costó quinientos dólares. Perfecto. Compraron quinientos dólares y ahora quieren entrar en un programa de cinco mil. Bien. Les digo, págame cuatro mil quinientos porque ya me pagaste quinientos y te dejo entrar en un programa de cinco mil. Luego hacemos un programa de veinte mil. Ah, paga solo quince mil dólares porque ya pagaste cinco mil. Eso no es cien por ciento del tiempo, pero sí es efectivo. Vamos al punto número diez, décimo tip para superar un MBA y vender más. Asegúrate que tus consumidores comparten tu visión. Que tus clientes compartan la visión. Esto es muy importante que tu empresa tenga, por eso es, las empresas tienen visión. No lo hacen de la manera correcta, la verdad. Pero por eso las empresas tienen una visión porque es para inspirar a ver a dónde quieren llegar. Es decir, ah, nosotros queremos alcanzar a esto. Y que todos los clientes digan, a mí me gusta la visión de esa empresa. Eso va a hacer que vendas más definitivamente y que tu gente se conecte con tu negocio, tu producto o tu servicio. Bueno, señores, me encanta esto que es el Club de la Mente. Me reto por leer mil libros en mil días. Espero que te guste esta información. Utilízala, comparte la transmisión. También déjame comentarios. Y si quieres la guía gratis para poder planear tus metas en 2018, mándame un mensaje a la fanpage y este mes va a ser cien por ciento gratis. Después de ese mes no va a ser gratis, van a tener que pagar por él. Así que apresúrense a descargarla. Otra cosa importante, el 20 de enero vamos a estar en Perú. 20 de enero, faltan ya 16 días para que estemos en Perú. Y vamos a hablar al respecto de cómo vender miles con Facebook. Si quieres aprender a vender miles con Facebook y generar mayores ingresos en tu negocio, no importa qué negocio seas. Si eres coach, conferencista, vendes cinco productos, haces marketing de afiliados, vendes aplicaciones, si vendes servicios, si eres un profesional de los servicios, si tienes un multinivel, si tienes un negocio físico, o una ferretería, yo no sé cuál sea tu negocio, puedes llegar al evento en la ciudad de Lima, Perú, el próximo 20 de enero y conocer los secretos para vender más con Facebook. ¿Quieres vender más por Facebook? Déjame un comentario aquí o mándame un mensaje a la fanpage y te vamos a contactar para reservar tu lugar en el evento en Perú. Eso es todo por este episodio, mil libros en mil días. Es mi reto de octubreamente, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿No te llamaron por dónde nos escribiste, Jenny? Déjame un comentario, por favor, para decirme por dónde nos escribiste y con todo el gusto del mundo te pasamos con un otro asesor. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.